Yo le pregunté a un pastor del amor y él me dijo que se lo entregara a Dios Que no me sintiera solo, que estar solo era mejor que vivir de una ilusión Yo le pregunté a un dentista del amor a primera vista y dijo que era un error Que suena de novelistas, soñadores que en la vida hay que ser más realistas Y ahora que no sé, que me pienso en todo el tiempo perdido Ya perdí contigo, pues por amarte a llegar yo No escuché, no me lancé al vacío por amor Todos me dijeron, todos me perdían Y hay flores que tienen espinas Yo le pregunté a un señor del amor y él me dijo que innovarlo era mejor Y era joven y el dinero debería ser más importante Yo le pregunté a un señor en un leve alejano del amor y las pasiones Mi hijo, mi hijo, mi hijo es un cristal de doble filo y corta de venta de un hilo Y ahora que no sé, tengo que ser todo el tiempo perdido Yo le pregunté contigo, pues por amarte a llegar yo No escuché, no me lancé al vacío por amor Todos me dijeron, todos me creían Y hay flores que tienen espinas Yo le pregunté a mi padre del amor y la inocencia de la fe La paciencia y sabes lo que digo Digo siempre es mejor ignorar el corazón Hazle caso a tu conciencia Yo le pregunté a mi madre del amor que te tenía Y dijo que eran fantasías Que si yo no le creía Con el tiempo aprendería Que ella tenía razón Y no sé, tengo que ser todo el tiempo perdido Yo le pregunté contigo, pues por amarte a llegar yo No escuché, no me lancé al vacío por amor Todos me dijeron, todos me creían Que si yo no respete de mi espina Que si yo no respete de mi espina Duele caso a tu conciencia de ti Que no respete de mi espina Que soy el amor que te quería Y quizás ha llegado por Dios Gracias por ver el video